Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a PES 2014, estamos en un nuevo partido de Liga Galáctica y estáis viendo mi alineación, mi estrategia, porque he hecho una contratación, como bien dice el título, he hecho un fichaje, es este jugador que veis aquí, Balmont Bueno, ¿por qué lo he contratado? Bueno, ¿por qué lo he fichado? Me he deshecho de Talcafred, ¿vale? Jugador que tenía hace mucho tiempo y he querido mejorar con Balmont, tiene 81, puede jugar de interior, puede jugar de medio centro, puede jugar de medio centro defensivo incluso podría jugar de media punta y también puede actuar de lateral derecho, que es básicamente para lo que lo quiero yo es un jugador además que tiene un balance de ataque-defensa muy bueno, podemos verlo aquí, vamos a ver, aquí está ataque 78, defensa 76, fijaos, me ha costado apenas 870 puntos y bueno, sigo mejorando el equipo poco a poco así que nada, nos vamos a ver a ver qué tal sale el partido, vamos allá Bueno, pues ya estamos a punto de comenzar, Celtic de Glasgow Bueno, vamos a ver, tiene un gran equipo, no tiene mucha valoración, pero claro, estas cosas nunca se saben a lo mejor, pues, no lo sé, una mala racha, no ha empezado hace mucho, no ha jugado demasiadas partidas en Liga Galáctica en fin, muchas cosas, pueden ser muchas cosas las que puede indicar esta valoración, pero sí que no tiene mucha valoración tiene menos que yo, concretamente, pero la diferencia de equipo es grande voy a bajar un poquito el volumen del monitor, venga, comenzamos vamos a ver qué tal nos sale el encuentro, ya os digo que tiene un equipo muy bueno va a ver, falta, no buena presión a Ronaldo a Carballo, vamos a sacarla bueno, tengo Armand de central tengo la baja de tengo la baja de ¿quién es el que me falta? no sé si Cebina era el que me faltaba y he tenido que poner Armand porque para colmo, André Luis no, no, no no estaba disponible así que venga, Carballo, a ver si lo selecciono hoy hombre hay que tirar no lo hemos conseguido hay que frenar la contra bien, vamos con Rafinha se va a frenar ahora, eso es lo vemos bien Carballo Seseñón buena jugada bueno ¿cómo se ha frenado? bueno ¿penalti? no fastidies pues sí se va a pita penalti no lo va a dejar se está ralentizando no me gusta nada bueno yo y los penaltis voy a tirarlos como los estoy tirando todos ahora ¿vale? que es así como veis ahora mismo o sea vaya churro esto de los penaltis siempre digo lo mismo tiene que cambiarlo es que habéis visto como ha tirado a mi jugador es que ha sido de risa con la barra super cargada disparo un poco la desesperada ahí está Keylor recordad que tengo a David De Gea también se está ralentizando muchísimo muchísimo ahí lo veis da como saltitos no he notado lag pero es como como que da saltos vamos a ir con Navarro buen balón de Carvallo buena jugada ahora Seseñón para adelante vamos hay que poner llega Ambrose y la saca uff y como la saca el tío vale tapamos tapamos el pase ahí a Ronaldo vamos Tevina pues Tevina no es el que falta es el otro central que ahora mismo se me ha olvidado por completo Socrates Socrates es el que me falta bueno pues he tenido que hacer ahí un un apaño vale como se ralentiza esto venga va acá que pase uff no era nada malo venga ahora es la presión uff que fácil sale sorprende que tenga un jugador como Samaras ahí arriba no Cristiano Ronaldo y demás bueno quizá le falte completar el equipo claro ahí está el disparo de Samaras los dos tiros que ha hecho con todos mis respetos han sido súper súper malos precipitados el anterior también creo que fue de Ronaldo bastante bastante malo bastante flojo bueno no sé sabrá con todo con todo el equipo que tiene con todo el material que tiene ofensivo hacer uff lantizaciones vamos balón para Quad uff tapa bien Van Dijk dios ahí me paso de frenada falta clara sobre Samaras y puede ser amarilla falta muy clara de Armand yo os digo jugador fuera de sitio no sé si era Armand yo creo que sí es por los dos sales no los identifico pero yo los dos sales no los cambio y ahora me acabo de acordar que no he cambiado el lanzador de los corners así que me veréis cambiar en medio del partido a ese señor bueno 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 Keylor ahí te has consagrado macho meluda mierda de tiro de despeje de todo y lo peor es que esto bueno pues no no lleva ninguna cosa la sacamos bien uff a punto de robar con sesenión en un sitio muy bueno para robar vamos Rafa vale vamos dios ese poquito de lag mira las pita todas esa no la pita la hago yo te digo yo que me la pita a la nada el balón para ese señor se vuelve a ralentizar esto no es vuestra tele me está pasando a mi también no era mala jugada pero digo falta falta ese poquito de ritmo al juego que hace que que pase esto que esos pases que son muy buenos como este uff se ha quedado un poquito corto vamos Vaca bueno me la arrebatan y balón a córner debería ser si efectivamente ahí está sesenión bueno cambiamos rápido Wufran ahí está rápidamente vamos 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 de nuevo poco pasado bueno no tanto vamos con AD hay que pelear hay que pelear no me tengo que olvidar que que voy ganando buen corte uff que mala suerte que mala suerte bien Rafinha ahí venga empezamos venga Navarro que tienes campo que mal va el asunto bien Vaca ese balón es malo ese balón es muy malo bien Armand no nos vamos a complicar con Armand ya os digo jugador un poco fuera de sitio ese balón va a ser fuera de juego yo creo está el partido feo feo ya os digo el lag no está jugando a favor de nadie yo creo desde luego a mi favor no esperemos que al del tampoco sería un poco injusto bueno 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 me he tapado ahí con que facilidad eh vale tapamos vamos también con KD hay que ir fuerte perfecto combinación de primera me parece que estoy buscando un poco más sin quererlo de verdad un poco más la contra que que el juego de toque es que el lag de verdad no me ayuda mucho pues que ahí me hace medio falta y lo que te digo el lag pues no me deja hacer el pase un pase que estaba hecho un pase que estaba hecho ahí a banda eso va a ser falta no pues yo creo que era bien vamos a intentar anticiparnos como siempre digo que que hagáis y que hago yo y me pita al final cuando meto ese pase al hueco madre mía bueno me voy ganando 1-0 contento por el resultado poco más eh poco más que sacar yo creo que no sé si un 1-1 no lo sé no sabría que decir está raro hay un poquito de lag tengo que llevarme los puntos como sea es lo mejor y venga nos vamos rápidamente a la segunda mitad no sé que cambios tengo no sé si tengo por ahí a Odenwinge no lo sé la verdad que no lo sé bueno muy buen robo de Zaba y el pase otra vez es que aguanta aguanto 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 para meter el pase que tengo que meter ojo eh bien Gufrán bien Gufrán el pase que tengo que meter pero no lo da no lo da porque por alguna razón o el lag o no sé qué demonios pasa que no no saco partido de esa jugada que en principio lo estoy haciendo bien bueno vamos a va a caír encerradísimo vale William bueno lo hacen falta vale ostras que estaba saliendo con el portero qué narices estoy encerradísimo parece que me encierro yo mismo la verdad grande Gufrán lo hemos visto lo hemos visto se está ralentizando demasiado está ralentizando demasiado y esto no me gusta balón para Ronaldo muy bueno vale tapamos perfectamente con Navarro venga hombre no me juegues una mala pasada a internet que funcione bien que sí que es verdad que el partido anterior tampoco funcionó demasiado bien bien Carlos Baca poquito corto el despeje hay que sacar hay que sacar que me va a pitar pero que he hecho no me he dado ni cuenta yo creo que no he hecho nada pero aquí es que tengo miedo que me la canquen por el lado del portero bien dan la barrera sí que no lo he movido venga hermano perfecto perfecto venga vamos vamos tapamos otra vez ese es el pase vamos Baca bueno se la lleva se la lleva se la lleva y hace esa mierda que cojones has hecho otra vez es incomodísimo yo no sé si para él también lo está siendo pero os digo que para mí horrible otra dura vamos a elaborar vamos a elaborar buen balón para Goufran vamos Goufran uff estaba a punto de anticiparme ahí un poquito directo ahora y en William puede haber falta que desmarque de ese señón tan bueno vamos Rafinha vamos vamos Kouade vamos Kouade bien defendido por Kouade ahora se hacen un lío bueno la saco bueno para Goufran desmarque demasiado precipitado vamos vamos ese señón vamos 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 tal partido como veis feo feo aquí me lo hace con Ronaldo vale Man Rafinha volvemos aquí quizá no debería haberlo hecho bueno sacamos un saque de banda interesante ha parado el juego mal asunto pues no le da muy rápido perfecto Manu de Cebina Zabaleta 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 menos mal que recuperas no me puedo ir con Baca bien Goufran abrimos aquí esta banda Corporación de Navarro mete uff si pasa ese balón para Baca madre mía si pasa Man con la ralentización tío madre mía bueno tapa muy bien ahí el paso al hueco vamos con AD llega Rafinha bueno como la saca vamos a Armand perfecto uff un toquecito un toquecito le falta Baca un toquecito vamos William que rendimiento el de William Carballo sencillamente tremendo grande Coade muy fuerte ese balón para Goufran bueno se está terminando aquí estoy sufriendo bueno estos partidos que este partido que estáis viendo ahora que se ralentiza un poquito pues a veces pasa a veces pasa en Pes y hay que saber sufrir falta ahora de ese señor me sacará muy probablemente amarilla ahí está y no sé si hacer cambios debería hacerlos debería hacerlos y los voy a hacer o sea no me voy a arriesgar lo siento por él no quiero hacerle perder tiempo ni nada ni muchísimo menos pero Bufran se va a ir va a entrar Kevin Gameiro mira tenía Odegea para ponerlo y no me he dado cuenta pensé que estaba abajo bueno vamos a quitar a Baca y a Denwinge vamos a meter y Armand que está uff fatal ya cansadete yo creo que si es el momento de meter a Socrates vamos a meter a Socrates triple cambio pues ahí está nos vamos a afrontar los últimos minutitos de este partido intenso raro yo diría que un poco malo pero bueno que nos estamos llevando de momento que ahora mismo es lo importante pase muy claro para Kevin Uff Dios Odegea da pases buenos de verdad pases muy buenos está gustando mucho ese jugador un fichaje que he hecho para digamos para completar plantilla vamos Rafinha bien Rafinha bien peleado igualmente vale vamos a Baca Audenwinge ya tócala tócala bueno conseguido disparo vamos se me ha quedado corto el recorte se me ha quedado muy corto el recorte bien William vamos Rafinha vamos Rafinha no la falles Dios mío la que he tenido con la diestra Rafinha fatal el balón se la va a corner pero bueno parece que el partido me lo voy a quedar yo si vamos a centrarla sin más vamos William bueno consigo rematar William Uff otra ocasión más pero se ha anulado pero que dices tío se ha anulado madre mía le había dado los dos botones para anular y lo ha anulado una mierda en fin al final me lo llevo yo creo que merecidamente bueno pues estos partidos a veces pasa a veces pasa que encuentras lag que se ralentiza un poquito que bueno pues hay que jugarlos hay que intentar ganarlos me viene muy bien por cierto quería mostraros también ese fichaje de Balmón al que si no me equivoco no he utilizado en esta ocasión pero que ya lo he probado y no va mal no va nada mal baratito 800 puntos 850 espero que os haya gustado como siempre en nuestra descripción en la descripción del vídeo enlaces directos a redes sociales por si nos queréis seguir y enteraros de todo al instante a nuestro canal secundario a juegos baratos muchas gracias por verlo hasta la próxima chao